Hoy vamos a conocer una extensión para Google Chrome que nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de trabajar con nuestro correo electrónico en Gmail. Y antes de nada tenemos que recordar que las extensiones son pequeñas aplicaciones que se añaden a nuestros navegadores y les dan nuevas funcionalidades. En este caso vamos a ver una que funciona de momento solo con Google Chrome y que sirve para darle nuevas funcionalidades, como digo, a nuestro correo en Gmail. Es decir, para trabajar con ella necesitaremos tener un navegador Google Chrome y una cuenta de correo en Gmail. Bien, vamos allá y la extensión que buscamos se llama The Top Inbox. Bien, hacemos una búsqueda y entramos en su página web. Y desde aquí podríamos ya añadir nuestra extensión a nuestro navegador para usarla con Gmail. Bien, y como vamos a ver, esta extensión incluye fundamentalmente cuatro funcionalidades que no tiene Gmail y que sí que nos gustaría que tuviera y que son estas que vemos aquí en la pantalla. La posibilidad, por un lado, de enviar correos más adelante, es decir, de programar el envío de nuestros correos. La posibilidad de establecer una serie de recordatorios para nuestros correos. El poder saber cuándo otros usuarios abren nuestros correos. Y finalmente, pues el hacer un seguimiento personalizado de nuestros correos en el caso de que, por ejemplo, otros usuarios todavía no los hayan leído. Y bien, si queremos conocer un poquito más las funcionalidades de esta extensión, pues simplemente podemos ver los distintos vídeos que nos ofrecen en su página web. En este caso vamos a ver cómo funciona en directo y para ello, pues simplemente le vamos a hacer clic sobre añadir a nuestro Gmail y ya Google Chrome nos dice si queremos añadir nuestra extensión en el navegador. Le damos a añadir extensión y ya se nos añadiría y podríamos funcionar con ella dentro de nuestro correo. Bien, vamos a ocultar esto y vamos a ver realmente cómo funciona esta extensión. Para ello le vamos a dar a enviar un nuevo mensaje. Fijaros que nos salen en la parte de abajo una serie de botones que antes no nos aparecían porque únicamente nos aparecía esta fila superior. Ahora tenemos una nueva fila en la parte inferior que nos permite obtener estas nuevas funcionalidades. Bien, vamos a ver cómo funciona. Para ello vamos a enviarnos un mensaje, en este caso a nosotros mismos. Vamos a enviarnos un mensaje que sea de prueba. Pues bien, aquí tendríamos varias opciones. La primera de ellas sería la de enviar más adelante. Si nosotros hacemos clic sobre ella, pues nos permite enviarla en un momento determinado del tiempo. Bien, podríamos decirle a una hora determinada o simplemente haciendo clic aquí nos aparecería el día, mes y año que queremos enviarla. Así como la hora a la que deseamos enviarlo. Si por ejemplo queremos escribir un correo y enviarlo mañana a las 9 de la mañana, pues simplemente marcaríamos aquí la hora, aquí el día y le daríamos a este botón para que se programara para su envío. También podemos coger una de estas opciones que nos ofrece y decirle, por ejemplo, que nos lo envíe dentro de 10 minutos. Nosotros le damos a enviar en 10 minutos, pues simplemente haciendo clic sobre este botón ya se estaría añadiendo a la programación y nuestro correo se ha enviado o se ha programado para su posterior envío. Si nosotros hacemos clic en este botón, nos aparecerían todos los correos que tenemos programados en este caso para su envío posterior y este es el que acabamos de programar, mensaje en blanco, pero que hemos programado para enviarse hoy a las 8 y 17. Podríamos volver a cambiar la programación, podríamos enviarlo ahora o lo que quisiéramos. Vamos a darle otra vez a redactar un nuevo mensaje porque la segunda opción y muy interesante que tenemos es la de que esta extensión pueda trackear, pueda registrar cuando otros usuarios abren nuestros mensajes y hacen clic sobre ellos. Si nosotros nos enviamos otro mensaje, por ejemplo, este de prueba, y tenemos activada esta opción, esto significa que por defecto el sistema va a detectar cuando el usuario al que le enviamos el mensaje ha leído ese mensaje y nos va a decir la fecha y la hora y las veces que lo ha leído. Nosotros le damos a enviar ahora, nos vamos a la bandeja de entrada, fijaros que ahora mismo nos sale que hemos recibido un mensaje, nos sale este símbolo del doble check, similar al que tenemos en las aplicaciones de mensajería, en el que nos dice que todavía no ha sido abierto y en el caso de que ya lo hubiéramos abierto, nuestro destinatario lo hubiera abierto, pues nos aparecería como que ya lo ha abierto. Nosotros lo abrimos y nos vamos a nuestros mensajes enviados, fijaros que todavía no aparece porque tarda un poco, pero si esperamos unos minutos veremos aquí ese doble check, os invito a que lo probéis y lo veáis, que os va a aparecer ese doble check y os va a aparecer la hora y el día en la que la otra persona ha leído ese mensaje. Bien, y las últimas dos opciones que tenemos con esta extensión son las siguientes. La primera es la de establecer un recordatorio, de tal manera que si nosotros hacemos clic aquí, podemos decirle, por ejemplo, que nos recuerde mañana a las 9 y media este mensaje, de tal manera que nos va a desaparecer de nuestra bandeja de entrada, imaginaos que enviamos un correo y que queremos hacer un seguimiento del correo y volverlo a ver dentro de una semana, pues le podríamos programar para que dentro de una semana nos volviera a aparecer en nuestra bandeja de entrada. Le podemos decir que no importa que haga la otra persona con este correo, que queremos que nos lo recuerde, o podemos decirle que nos lo recuerde si la otra persona no nos ha respondido. Es decir, si enviamos un correo y estamos esperando respuesta, podemos decirle aquí, por ejemplo, que si la otra persona no responde, nos lo recuerde, por ejemplo, el lunes a las 9. Le damos a probar y tenemos aquí el recordatorio activado para que nos avise el lunes a las 9. Bien, y por último, la otra opción que tiene esta extensión es la de hacer un seguimiento automático, de tal manera que si nosotros hacemos clic sobre ella, podemos crear una secuencia de correos, de tal manera que, por ejemplo, imaginaros que vamos a enviar este correo y queremos que si la persona a la que le enviamos el correo dentro de una semana no lo ha visto, que le envíe un correo recordatorio diciendo que, por favor, lea el mensaje. Le podemos decir, por ejemplo, que si este mensaje no ha sido abierto en un día, pues que le envíe este correo diciendo, por ejemplo, recuerda contestarme que te envié ayer. De esta manera, la aplicación automáticamente va a ir enviando uno o varios recordatorios. Podemos añadir tantos emails como queramos, de tal manera que si esa persona no hace acción sobre ese correo, es decir, no lo abre, no hace clic o no responde, como veis, tenemos aquí las distintas opciones, pues le pueda enviar un recordatorio o un correo nuevo con instrucciones adicionales. Simplemente cuando lo tengamos enviados, le damos a aprobar y nos dice que en este caso no le hemos puesto nombre. Vamos a ponerle un nombre a esta secuencia y le damos a aprobar y ya tendríamos aquí nuestra plantilla de secuencia de correos. Es decir, como habéis visto, es una extensión muy interesante que nos permite varias cosas. Quizás la funcionalidad más importante o más interesante sea la de poder ver cuando otros usuarios han abierto y han hecho clic en nuestros correos, pero como veis, tiene otras como el envío posterior, los recordatorios o el seguimiento, pues que también nos pueden resultar de utilidad. Y eso es todo. Como veis, esta extensión nos ofrece interesantes funcionalidades que no trae de serie Gmail y nos ayuda a ser mucho más productivos con nuestro correo electrónico. Espero que la probéis y si queréis comentar esta u otras extensiones, pues podéis hacerlo aquí debajo en la zona de comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.